Sin duda alguna, Powerpoint se ha convertido en una de las mejores alternativas para los usuarios al momento de querer llevar a cabo una presentación, ya sea para el área académico, profesional o personal. Y es que este software se destaca por ofrecer una gran cantidad de elementos y herramientas que permiten conseguir muy buenos resultados. Las presentaciones en este programa por lo general suelen incluir todo tipo de contenido, desde textos, imágenes, audio, videos, imágenes didácticas, entre otros. Y es que llevar a cabo una presentación con solo texto no suena muy bien. Es por ello que uno de los elementos más usados en las diapositivas son las imágenes, las cuales tienen un valor muy importante en ellas. Es por ello que es sumamente fundamental poder darle el formato a la imagen que sea agregada a las diapositivas, especialmente porque casi siempre es necesario ajustar el tamaño, aplicar algún filtro, efecto, un borde, entre muchos otros detalles que se pueden añadir. Es por ello que en esta lección vamos a ver cómo editar las imágenes de la presentación de PowerPoint para que éstas logren transmitir la información de manera correcta. Cuando se quiere realizar una presentación completamente profesional, es importante poder utilizar elementos de muy buena calidad como son las imágenes, ya que las mismas tienen un gran valor en todo esto. Y es que estos elementos visuales se encargan de dar un toque mucho más elegante y atractivo a cada una de las diapositivas, por lo que resulta muy interesante saber con qué tipo de formatos de imágenes trabaja PowerPoint. Esto permitirá saber qué tipo de fotografías e imágenes podemos agregar, teniendo en cuenta que algunos de los formatos que podemos utilizar en el software de Microsoft son JPG, es uno de los formatos más populares empleados en las fotografías. El mismo es capaz de soportar 16,7 millones de colores y posee un algoritmo de comprensión eficaz, pero con un detalle muy importante a tomar en cuenta y es que cada vez que el archivo se edita, su algoritmo de comprensión cambia por lo que se debe guardar de nuevo y además existirá una pérdida de calidad. Sin embargo, al ser uno de los formatos más populares y más utilizados, vamos a tener la oportunidad de conseguir una gran cantidad de imágenes con esa extensión, por lo que resulta muy buena alternativa para que las podamos utilizar en cada una de nuestras diapositivas de PowerPoint. El otro formato es PNG. Este formato es casi tan igual que el popular JPG, pero esta vez se trata de una extensión que es todo lo contrario, ya que aquí no existirá ninguna pérdida de calidad durante su comprensión. En ese sentido, este formato es de mejor calidad que el JPG, por lo que puede resultar mejor alternativa utilizarlo al momento de querer realizar exposiciones que sean de muy buena calidad. El JPG, al igual que el PNG, también es capaz de soportar 16,7 millones de colores. El otro formato es GIF. Seguramente nos hemos encontrado con algunas imágenes en los buscadores de internet. Las mismas son una especie de vídeo de muy pocos segundos. Por lo general, no suele pasar de los 15 segundos de reproducción. A diferencia de los dos mencionados anteriormente, este soporta muy pocos colores, un total de 256. De esta manera, estos tipos de formatos son utilizados principalmente para gráficos, dibujos, iconos, entre otros. Pero no se recomienda utilizar directamente para las fotografías, ya que la calidad será muy baja y ofrecerá una mala experiencia visual. Finalmente, es importante mencionar que PowerPoint también es capaz de soportar imágenes en formato BMP y TIFF. Estas extensiones no son tan populares como las anteriormente mencionadas, pero ambas ofrecen una muy buena calidad, por lo que también pueden convertirse en una muy buena opción al momento de trabajar con PowerPoint. Una vez que hemos insertado la imagen en la presentación, podemos comenzar a editarla. Al seleccionar la imagen de la presentación, es decir, al hacer clic sobre ella, se abre una nueva ficha o pestaña en la cinta de opciones llamada formato de imagen, desde donde podremos acceder a las funciones de edición de imagen de PowerPoint. En el grupo ajustar, encontramos varias herramientas y opciones para editar color y añadir efectos a las imágenes, como quitar el fondo, que nos va a permitir eliminar el fondo de la imagen seleccionada quitando áreas no deseadas de la imagen. Tenemos también el comando correcciones, desde este comando podremos ajustar la nitidez de la imagen, así como su brillo y contraste. Color permite ajustar el tono y saturación de la imagen. Efectos artísticos nos va a permitir añadir un efecto artístico a la imagen. También tenemos transparencia, con este comando podemos añadir un porcentaje de transparencia a la imagen y hacer visible el contenido situado. También tenemos el siguiente grupo estilos de imagen, desde esa parte central de la ficha de formato de imagen, podemos acceder a los diferentes estilos rápidos para dotar a la imagen de un contorno vistoso que puede simular un marco de fotografía o aplicar sombreados o relieves, entre otros. También tenemos los botones de contorno y efectos de imagen, que podremos crear un estilo personalizado o modificar el aspecto del que hayamos aplicado. También tenemos el siguiente grupo, accesibilidad, que nos va a permitir añadir textos alternativos a las imágenes para lectores con dificultad. En el siguiente grupo, organizar, encontraremos comandos que nos van a permitir alinear y ordenar de forma correcta las imágenes. Y en el último grupo, tamaño, tenemos comandos para recortar una imagen, para cambiar el tamaño de la imagen ingresando las medidas. El primer aspecto que hay que tomar en cuenta cuando se agrega una imagen a una diapositiva es el tamaño de la misma. Ya que esta debe quedar acorde al resto del contenido que estemos publicando en la diapositiva. Especialmente si se tiene texto o cualquier otro elemento visual en ella. Es importante mencionar que existen dos formas de poder ajustar el tamaño y ambas son fáciles y sencillas de realizar. Por lo tanto, para poder ajustar el tamaño de la imagen en PowerPoint es necesario seguir cada uno de los siguientes pasos que vamos a indicar. Lo primero que debemos hacer, como hemos mencionado, es seleccionar la imagen. Como podemos observar, al momento de seleccionarla, aparecen varios círculos alrededor de ella. Si colocamos el puntero del mouse sobre una de ellas, podremos aumentar o disminuir el tamaño como nosotros necesitamos. Colocamos, por ejemplo, el puntero del mouse en la esquina superior derecha y luego presionamos el botón del mouse y manteniendo presionado arrastramos hacia adentro o hacia afuera hasta obtener el tamaño deseado. Control Z voy a retroceder para explicarles otra forma. El segundo método para modificar el tamaño de la imagen es dirigiéndonos a la pestaña formato de imagen. En el grupo tamaño tenemos dos opciones para recortar y para aumentar la imagen, ya sea de forma vertical u horizontal. Aquí simplemente debemos ingresar el alto y el ancho con las medidas que necesitamos. Por ejemplo, vamos a ingresar que el alto sea de 10 y que el ancho sea aproximadamente de 20. Y como podemos observar, automáticamente, luego de ingresar los valores, cambia el tamaño de la imagen. Sobre las imágenes podemos realizar multitud de operaciones. Al igual que con cualquier otro elemento, las podremos seleccionar con el ratón y el teclado. Podremos moverlas, arrastrarlas, copiar con la herramienta de portapapeles o utilizando la combinación de teclas. Control C, Control V, podemos copiar. Y cualquier otra de las acciones que hemos visto anteriormente cuando tratamos la elección de objetos. Este procedimiento, como vuelvo a decir, lo hemos explicado en lecciones anteriores. Pero además de estas acciones podemos realizar otras más específicas desde la ficha formato de imagen y que la veremos en las próximas lecciones, como realizar correcciones de brillo, contraste, colorearlas, darle estilo. Estas operaciones y algunas más las iremos desarrollando en las próximas lecciones.